Los momentos tensos de la política. Exactamente, y esto es a propósito de lo que ocurrió el jueves recién pasado nomás, en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, cuando sesionaba una subcomisión mixta de presupuestos. Vamos con la imagen, señor director, cuando quiera, para que nuestro público sepa de qué estamos hablando. Mira la interrupción, ahí está el ministro de Educación, Felipe Bulnes, mira para el lado, el presidente de la subcomisión, Carlos Monta, le dice, ministro, vaya a hacer eso, suspende la sesión. Vaya, 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 le dice. Le dice, ahora, fuera, fuera. Y el ministro toma la decisión de agarrar su maletín, su cuadernito, y abre pues, para la house. Y pone una gran dura, una gran dura. Ahí hay el escupito, po. Ahí lo empujaron. Mira, casi se cae bien la salida. ¡Epa! ¡Epa! ¡Oye! Ahí no lo empujó nadie. Después de esto fue a estampar una denuncia a la tercera comisaría de carabineros, y luego se fue al Palacio de la Moneda, a un presidente político, y después hubo una conferencia de prensa, en fin, y aplazó a Guido Girardi. Y a propósito de esto, momentos tensos de la política. Esto pasó días antes de este episodio en la Cámara de Diputados. ¿Qué te gusta esto, tío? Donde una secretaria del presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo de Guillén, estaba esperando a Guagua, y se generó toda una batabola, en fin, y aquí está la imagen. El diputado Enrique Stey, está Carlos Humberto Caselli, el diputado Enrique Stey no aguantó que desplegaran una bandera chilena, exigiendo demandas por el tema de la educación, y el diputado Enrique Stey, absolutamente fuera de sus cabales, va a intentar sacar la bandera. Algunos dicen, algunos dicen, que la verdad es que no forcejeó con nadie, no le pegó a nadie, de hecho esta secretaria, alega, incluso hizo una presentura de banda, de una pérdida de una guagua de manera espontánea, a propósito del forcejeo, ella de hecho emplazó al diputado Enrique Stey como responsable, el diputado Stey se apara en que la imagen demuestra que él nunca forcejeó con la mujer, en fin, eso está a cargo de la investigación, aparece el diputado Gustavo Boone, UDI, muy cercano al Partido Comunista, sí, muy cercano al Partido Comunista, como fue alcalde de Estación Central, y se generó todo un tema, y de hecho esto dio que hablar dos o tres días, porque la situación fue... Perdón, la investigación se basa en ese video solamente, o hay otras imágenes donde se ve el forcejeo? Las investigaciones no solo se basan en los videos, eso es parte de la... No, en ese video también. No, en eso hay más registros. Hay testimonios, en fin. Sí, porque ahí no se ve. Me imagino, porque en ese video no se ve. O sea, a otro lado... No, no basta, lo viste tú. Que jeje, ¿cómo lo ves tú? Ah, lo vi. Había gente que estaba presenciando el video. Después me lo muestras bien y me lo pones con un circulito en el video, porque yo no lo... Pero eso se viene sobre la presencia. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué ejemplo tenemos en este país? Digo yo, o sea, nosotros seguimos perdonando diputados que los pillan arriba de los autos, haciendo acciones, y después salen como con la Biblia en la mano diciendo, no, señores, está contenta de que sea así. ¿En qué mundo vivimos? ¿Por qué seguimos siendo ignorantes en ese sentido? ¿Por eso los políticos van en descaimiento? ¿Y tú, a ti no te cruzco un poco? O sea, no es que no te cruzco a ti, ¿no te da como un link de que podría ser una maniobra política esto? No, 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 no digo con respecto solamente a esta imagen de ahora, sino que muchas personas... Porque te dice que esto puede ser una maniobra política, en el Partido Comunista. No, no, si estamos de acuerdo. Que me diga que puede ser. Yo, Javi, voy a hablar de donde... Es mi percepción. ...dónde están las personas, las personas que en definitiva colocan la cara y al final son unas caras duras, son caras duras, no solamente por una estrategia política. Pasó en alguna época en que un ministro era muy desconocido. De hecho, se le criticó porque, a propósito del tema del Royalty, que en aquella ocasión se estaba discutiendo, se fue a ver unos partidos al Mundial de Sudáfrica. Y cuando regresó, había una conferencia de prensa en el Senado y él estaba presente como ministro de Minería. Fíjense lo que ocurrió cuando Ricardo Lagos Ver, senador PPD, Camilo Escalona, senador PS, estaban dando una conferencia de prensa a propósito del Royalty y a Lorenz Gold va a hacerle ser una risotada. ¿A quién? Para dentro de esas casas, ¿se le puede subir el impuesto a Chile? Como lo hace el gobierno solamente por dos años. ¿Sí? Señor ministro, ¿está hablando y escuchaste? ¡Qué pena! ¿Y el usted que se me dio? Sí, pobrecito. ¿Usted que se me dio, ministro? Parece un colegio. Yo me he ido, cuando me he ido, cuando me he ido, cuando me he ido, fue en un año. ¡Ay, qué pobre! ¿Qué me había pasado? ¡Toma la suerte, pido disculpas! La verdad es tremendo. Cuando alguna vez te pasa, que en un minuto que no corresponde te da risa, claro, una lata. No es lugar, pero le dio perdón. Eso es una movida monética, eso, él agarró esa risa porque le servía... ¡Comunista! ¿Tiene que ver? ¡Ay, hola! A ver, eso a los partidos, no tienen que ver. Lamentablemente, lamentablemente, los epítetos, como comunistas, como movidos, se trasladan también a las discusiones en el Congreso Nacional. Esto pasó en mayo del año 2010 entre el diputado del Partido Socialista Fidel Espinoza y la diputada Marta Isasi. Aquí está el episodio porque ella acusó que el diputado Espinoza se había acusado de momia. CETM. Vean un poquito la imagen. CETM. Palabras como momia, conche tu madre, no lo va a aceptar. Ni esas palabras, ni ninguna descalificación a nuestras mujeres. Esto es inaceptable. Alejandra Sepúlveda es entonces presidenta de la Cámara. Es que me arrisan la palabra. Oye, pero ¿por qué te empujan a ti, Javier? Nunca quedó demostrado, de hecho, Fidel Espinoza... Te duele, Javier, te duele. O sea, efectivamente, bueno, nunca se pudo mostrar si fue realmente momia porque él lo negó y en fin. Claro, Fidel Espinoza siempre negó haberle dicho momia y lo que venía a continuación, ¿no es verdad? No se le dice. La madre a cualquiera ya es un... Es más que no se caliente la madre. Ahora si le dijo momia no se habría enojado. No es más que se generó como todo y me parece bien a propósito de lo que estamos hablando de antes. ¿Cómo que se generó? Momia y se enojan y a lo que le dice el comunista no se lo puede hacer. La momia, tres. Muy buena, la película. Es que comunista se refiere a un partido político, momia se refiere a un concepto de vida, conservador, por eso es momia, pero fíjate que aquí se generó un tema femenino, de género, porque las diputadas de la UDI y de Renovación Nacional fueron en grupo a presentar una queja al comité de ética de la cámara por el trato supuesto que le hubiese dado el diputado socialista Fidel Espinosa. Esto pasó el 18 de agosto del año 2009 cuando el gobierno era otro. La presidenta Michelle Bachelet y esto pasó entre el diputado de la UDI Gonzalo Arenas y el ministro del presidente de la época Edmundo Pérez Lloma en el Congreso Nacional a propósito de la discusión del conflicto mapuche. ¿Qué? Él le entrega un documento el ministro le contesta le lanza el papel se lo tira por la cara y se lo devuelve y ya lo cuida y ahí el entonces presidente de la cámara actual ministro de energía Rodrigo Álvarez da por suspendida la sesión y el actual subsecretario general de la presidencia Claudio Alvarado entonces diputado la UDI toma a Gonzalo Arenas y por supuesto evita que este conflicto pase a mayor. Pero igual a eso se le sale de las manos cuando la radio se le da la cuestión. ¿De qué nos sorprendemos si en definitiva sea un ser humano o si al final mira ahí va el tema a mí me da lo mismo el partido político pero al final es la persona en la que prevalece siempre nunca va a abandonar la persona nunca abandona al profesional nunca abandona lo que representa siempre está y son los valores que te entregan o de lo que tú prevaleces en tu vida muere exacto siempre se dice siempre se dice que los políticos y eso es cierto y yo suscribo esa teoría en la política es un baile de máscaras nunca se dice la verdad de hecho y se los cuento por una experiencia como periodista y seguramente la Javiera lo sabe las crónicas o los grandes reportajes en los diarios fundamentalmente en las revistas sobre temas políticos salen off the record o sea no es que un político te diga a ti tal cosita tal papita y dí da mi nombre no el tipo le dice oye si hay que te doy esta papita investigalo porque es un baile de máscara es muy complicado que el político diga y vaya de frente y lo digo derechamente porque pisa callos porque complica al presidente de su partido porque no es políticamente correcto y ahí se demuestra en que de repente la gente dice oye si estos gallos discuten pero después termina la sesión se apagan las cámaras y se van a tomar un café y se comen un sándwich si es verdad pero también en la cancha que es el hemiciclo de la cámara o del senado se generan este tipo de discusiones que en una de esas en una de esas está bien porque de alguna manera también demuestra que los tipos se salen de madre y como decís tú son seres humanos ahora cual es el contexto y hasta donde llega esa discusión bueno ahí ya cada uno